La segunda vez la denuncia realizada por los senadores del Frente Amplio por la extensión de la concesión del puerto de Montevideo. El acuerdo con Catón Nasi se firmó en 2021 luego de que la empresa cuestionara la política de permisos portuarios que se aplicó durante los gobiernos del Frente Amplio. A cambio de extender la concesión hasta 2081 y tener exclusividad para el manejo de los contenedores, la firma se comprometió a realizar inversiones en el área portuaria que han tenido noticias en los últimos días a propósito de esto, vamos a estar profundizando en la situación del puerto en general, para eso recibimos a Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional del Puerto, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, empecemos por esta última noticia, ¿cómo toma después de este proceso que ha tenido su extensión, con toda la polémica que se inició al inicio de la noticia del acuerdo, finalmente con este segundo archivo que se da del caso, ¿cómo lo recibió? Bueno, nosotros lo habíamos dicho en muchas oportunidades, incluso aquí en el programa de ustedes, que estábamos muy tranquilos con todo el proceso que se había llevado adelante para la ampliación de la concesión de la terminal de contenedores por muchos motivos técnicos y muchos motivos de impacto portuario positivo que se están dando y que ahora más adelante los podemos enumerar y que estábamos confiados en una decisión de la justicia donde de ninguna manera se había cometido ningún tipo de delito. Bueno, no lo dijo un fiscal, lo dijeron dos fiscales. Bueno, me parece que ya está todo dicho. Quienes estuvieron durante mucho tiempo anunciando públicamente la existencia de delitos me parece que es un mal mecanismo. Creo que afecta a lo que es un sistema republicano y democrático, pero bueno, me quedo por ahí. Durante todo este tiempo me he enfocado fuertemente en trabajar, en intentar posicionar al puerto de Montevideo donde nosotros creemos que tiene que estar. Desde el 2020 la política ha sido clara. Los resultados están diciendo que no estábamos equivocados. 2021, 2022 y 2023 han sido los mejores tres años de la historia de la ANP. En el 2022, lo dijimos, tuvimos el récord histórico del movimiento de Teus que superó el millón, que para un puerto y en particular para el puerto de Montevideo era muy importante y bueno, este 2023 vamos a estar superando el millón 100.000 Teus con una consideración particular y que hay que subrayar. En un año donde ustedes saben que las exportaciones han disminuido y sin embargo el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo ha aumentado. ¿El por qué? Bueno, esa es parte de la decisión y es parte de la visión estratégica que nosotros tenemos de desarrollo portuario y de desarrollo logístico y eso tiene que ver con la carga de la región que pase por nuestros puertos. Ahora vamos a profundizar justamente en esa situación, pero para ir cerrando este capítulo, en su momento en el Senado el ex ministro Heber había dicho que se había sentido enchastrado, insultado, ofendido en su honor por integrantes del Frente Amplio en relación a este tema. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿O se va a tomar alguna medida a partir de que la discusión penal se zanjó? La tranquilidad de conciencia del día uno, cada uno sabe lo que dijo, por qué lo dijo, me parece que no es una buena metodología, pero de mi parte di vuelta la página y me tengo que enfocar en lo que es importante. Y lo que es importante es el desarrollo de nuestros puertos y el desarrollo de la economía nacional. El fiscal o la fiscal cuando analiza esto y descarta que haya conductas de reproche penal, habla de todos modos de actuaciones irregulares o reprochables. ¿Ustedes a lo largo del proceso tienen alguna autocrítica sobre cómo se dio, más allá de que está descartada por parte de la justicia la comisión de ilicitudes, el hecho de que haya conductas reprochables? ¿Ustedes tienen alguna mirada sobre ese proceso? Bueno, lo que se dijo fue de forma contundente que había una innumerable cantidad de delitos. Eso se descartó. Ahora se está hablando de algunos aspectos administrativos. Bueno, se está llevando adelante de muy buena forma juicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde ha ido a declarar mucha gente, se ha presentado pruebas, ampliaciones de parte de quienes fueron los denunciantes y los denunciados, así que esperamos que en poco tiempo ya tengamos la resolución también del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así que mi posición es la misma que con respecto al tema penal. Esperar confiado y muy confiado en el trabajo de la justicia y en este caso de los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que lo van a analizar y van a resolver. Nosotros estamos muy tranquilos con todo lo que se hizo. De todas formas, antes de saber el dictamen de lo Contencioso Administrativo, en esto que la fiscal plantea de las actuaciones irregulares o reprochables, que no son suficientes para configurar delito, pero que sí las entiende con esos adjetivos, ¿hay alguna modificación que ustedes estén pensando hacer en alguna de las actuaciones? ¿O piensan seguir adelante como estaba previsto con su actividad en el puerto? No, ninguna. Ninguna. Nosotros estamos convencidos de lo que se hizo, convencidos de lo que es la terminal de contenedores, de lo que es la ampliación de la terminal de contenedores, que conceptualmente, o para que se tenga una imagen, yo lo que digo es que se está construyendo un puerto nuevo, vamos a tener un puerto nuevo en Montevideo, un puerto nuevo que brinde la posibilidad a que nuevos barcos puedan venir o utilizar nuestro recinto portuario y no pasen de largo. Y lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir en más largo plazo está pasando hoy. Hoy ya tenemos pedidos de líneas muy importantes de armadores de barcos que nos están diciendo que a partir del próximo año van a empezar a venir con buques de mayor porte. Y eso, obviamente, que en los muelles públicos, el puerto viejo, no tiene las condiciones como para recibir de la mejor manera esos nuevos buques. O sea que la decisión que nosotros tomamos en el 2021, en realidad, tiene muchos aspectos, pero uno de ellos, que es muy importante, tiene que ver con rescatar al puerto de Montevideo como el principal puerto del Río de la Plata y uno de los principales puertos de Sudamérica. Y para eso requeríamos obras. Obras que durante mucho tiempo se dijo que no se iban a hacer. Bueno, obras que comenzaron, comenzaron de muy buena manera. Ustedes no sé si habrán visto ya dragas que están trabajando en donde va a ser la ampliación de la terminal. Se está trayendo arena del Banco Arquímedes. Así que nosotros creemos que para marzo, abril del próximo año ya se va a estar notando una obra bastante avanzada que va a permitir, reitero, que nuestro puerto pueda recibir buques de mayor porte, es decir, de mayor tamaño. Porque de lo contrario, con el puerto anterior o con los muelles públicos que cumplieron su ciclo, que es un puerto extraordinariamente bien construido, pero que requería, sin duda ninguna, nuevas obras. Una duda a propósito de eso que dice, estos buques de mayor porte que van a poder venir a partir de las obras, son buques que hasta ahora podían entrar, pero logísticamente la tensión o el recibimiento no era el mejor o eran buques que directamente no podían entrar. Bueno, hoy tenemos un problema. Hay navieras que formalmente han planteado que a partir del año que viene están incorporando esos barcos y que alguna de ellas opera en los muelles públicos y nuestros técnicos o los técnicos, tanto de la Armada como los prácticos, desaconsejan la maniobra. Entonces, veremos de qué manera podemos, hasta que se culmine la obra, buscar los equilibrios suficientes. Lo hemos dicho siempre, para nosotros las áreas especializadas son muy importantes, como también es muy importante la actividad multipropósito en los muelles públicos. Pero lo que yo quiero consignar y que quede claro es que se viene una nueva realidad, que son buques más grandes, que necesitan mayores servicios, pero que sobre todo necesitan una mejor infraestructura. Mi pregunta era para, porque es un tema distinto al tema del calado, que también tiene que ver con poder recibir buques más grandes, ¿no? Sí. Ahora después hablamos de eso, pero es algo diferente. Diferente, es una muy buena noticia, que va en la línea de lo que ha pasado el año anterior. También se dijo muchas veces que con esta decisión se iban a perder servicios, se iban a perder líneas, íbamos a tener una menor conectividad. Y ha sucedido exactamente lo contrario. En este año hemos tenido dos servicios nuevos, uno que va al norte de Europa, semanal, un servicio nuevo al sudeste asiático. Ahora estamos en conversaciones y si todo sale bien, a fines de enero del próximo año vamos a tener un nuevo servicio al Golfo de México. Es decir que el puerto de Montedeo está brindando muy buenos servicios y las navieras están posicionándose en el puerto de Montedeo, ¿por qué? ¿Por nuestra carga? Solamente no. Y eso me parece que es un concepto que hay que entenderlo. Es decir, la carga nuestra en el puerto de Montedeo aproximadamente, para que se tenga una idea, es 50%, que en realidad es menos, pero pongámosle 50% Expo Imponacional y 50% de carga en tránsito. Entonces, para que las navieras nos sigan eligiendo, sigan viniendo a Montedeo, cuando traigan buques más grandes, nosotros precisamos necesariamente captar la carga de la aerovía del sur de Brasil, del sur de Argentina, porque eso es lo que nos da el volumen. Entonces, a veces cuando se quiere analizar o se quieren comparar distintos puertos y la productividad o la eficiencia o los costos, es difícil esa comparación, porque nuestro puerto, y en particular el puerto de Montedeo, tiene una característica especial y es que, lo que les decía recién, no tenemos carga propia. Tenemos un porcentaje muy importante que carga de la región, carga en tránsito. Hay otros puertos que no. Por ejemplo, los puertos del sur de Brasil son puertos que prácticamente movilizan carga propia. Entonces, esos análisis son complejos. Pero ahí va. ¿En qué sentido complejizan el análisis? ¿A dónde apunta? Por ejemplo, pienso en el tema de las tarifas. Porque es cuando se habla de un puerto caro o un puerto no caro. Bueno, hay que ver con qué estás comparando y qué tipo de carga se moviliza, cuáles son los costos y cuáles son las oportunidades de posicionamiento de cada uno de los puertos. Perdón, pero sin saber nada del tema, lo que pienso es, el puerto que tiene que captar carga en tránsito tiene la obligación de ser más barato que los puertos que de por sí ya tienen, digamos, donde tienen toda producción propia para salir o eventualmente para entrar, porque esos no tienen otra opción. Obvio. El que va a hacer tránsito es el que se puede descartar porque podrías utilizar otro puerto de la región. Ese razonamiento es así. Por eso, en nuestro puerto de Montedeo, no toda la carga vale lo mismo. La carga en tránsito está prácticamente subsidiada y el mayor costo nosotros lo tenemos en la importación, después la exportación y después los tránsitos. ¿Por qué? Porque precisamos captar esa carga en tránsito. Entonces, muchas veces lo que se tiene que entender es que para nosotros mantener y acrecentar el movimiento de contenedores, que reitero, este año vamos a pasar el millón 100.000 teus, dependemos, o quizás no es el término, pero es muy importante la fidelización de la carga en tránsito y la carga en tránsito busca las mejores opciones. ¿Pero qué quiere decir subsidiada? Porque tampoco parece lógico subsidiar la ecuación del movimiento de producción de otros países y sobrecargar la propia, ¿no? No, no, no. No es sobrecargar la propia. Esto es un negocio portuario. Para que nosotros podamos ser un puerto hub, esto es un puerto que reciba los grandes buques, no nos alcanza solamente con nuestra carga. Precisamos la carga de la región. Y ahí está la competencia interportuaria, no intraportuaria, que fue una de las discusiones viejas que se dio durante muchos años y era una pelea interna sin salir a competir con los puertos de la región. Bueno, hoy estamos compitiendo con los puertos de la región. Para ser competitivos tenemos que ser eficientes, muy buena productividad y con costos más bajos. Pero cuando habla de tarifa subsidiada, ¿quién subsidia o qué subsidia esas tarifas? ¿En tránsito? No. Yo lo que digo es que el sistema tarifario del Uruguay es un sistema tarifario que viene de hace muchos años y que tiene una mayor carga en la importación, después una menor carga en la exportación y una menor carga todavía en los tránsitos. ¿Para qué? Para que los tránsitos elijan montar. Porque el tránsito es el que eventualmente podría no venir para acá. Obviamente. En el caso de la competencia entre puertos que estabas mencionando, ¿prevés algún cambio, alguna modificación con el nuevo gobierno argentino? Bueno, estuvimos conversando con el canciller Paganini. Él ha dicho que lo que tiene que ver con la profundización o la negociación de la profundización del canal de acceso al puerto de Montedeo, a 14 metros, lo va a tomar la cancillería. Estamos muy confiados en que se pueda resolver rápidamente lo que tiene que ver con la autorización y de esa manera poder iniciar el proceso de obras que obviamente va a llevar un tiempo porque requiere, es un análisis técnico de una obra bien importante. Lo que sí está claro es que el gobierno nuestro ya tomó la decisión de ir a los 14 metros porque es una obra de infraestructura en el agua que también va en la línea de lo que hablábamos hace un rato. Cuando se puede llevar tiempo, ¿cuánto tiempo más o menos prevé en que pueda llevar esto? ¿La obra? Sí. Y la obra, desde que sea el día uno de la obra, aproximadamente un año. ¿Pero el día uno va a ser en este periodo de gobierno? Bueno, aspiramos a que sí. O sea, eso va a quedar resuelto. Bueno, se va a trabajar fuertemente ahora con el nuevo gobierno de la Argentina para lograr zanjar esas dificultades que existían en cuanto a preguntas, repreguntas del proyecto ejecutivo y que se genere el consenso como para que se autorice la obra. ¿Se va a avanzar más allá de lo que diga Argentina? ¿En forma unilateral? Bueno, en su momento el Uruguay, a través de la delegación uruguaya de la Comisión Administrativa de Río La Plata, dijo y quedó en actas, de que entendía que se habían cumplido todos los requisitos solicitados por la Argentina y por lo tanto, una vez cumplido el plazo, que era ahora a mediados de diciembre, entendía el Uruguay que quedaba habilitado como para iniciar el proceso de la obra. Eso, con este nuevo gobierno, con el cambio de gobierno en la Argentina, yo entiendo que la Cancillería va a intentar lograr los consensos y que se logre la autorización de la obra por parte de los dos estados. Me queda la duda de qué pasa en Uruguay si cambia el gobierno y la coalición de gobierno, que es la que defiende el acuerdo con Cantor Nati, deja de estar al mando en la próxima administración. Si este acuerdo con la empresa belga, ¿se va a mantener tan firme como está ahora o es capaz de sufrir algún tipo de variación? Bueno, hay un ejemplo que fue la ley de puertos, una ley muy importante para el Uruguay, que fue la base de todo el crecimiento que se vino después, una ley muy cuestionada. Si uno va a las actas parlamentarias, se dijo de todo, de la ley de puertos, por parte de la oposición en aquel momento que era el Frente Amplio, y después la realidad indicó que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio no se cambió una coma de la ley de puertos. Y en este caso va a pasar exactamente lo mismo, porque es un muy buen acuerdo, es una muy buena decisión del punto de vista portuario y estratégico del posicionamiento que tiene que tener el Uruguay. Y por lo tanto, vamos a tener una terminal especializada de contenedores, con una muy buena obra de infraestructura, con muy buenos servicios, con una excelente productividad que va a posicionar al puerto de Montevideo, no tengan ninguna duda, como uno de los mejores puertos de Sudamérica. ¿Qué pasó con la licitación en Capurro, que había supuestos intereses europeos, interesados europeos? Bueno, Capurro es una inversión de más de 100 millones de dólares, no sé si ustedes habrán visto, ya está muy avanzada, vamos a estar inaugurándola en el mes de abril del próximo año. La decisión que tomamos es que la administración de ese kilómetro de muelle y 7 hectáreas de retroárea la va a llevar adelante la Administración Nacional de Puertos y vamos a brindar servicios como se brindan en el resto de los muelles públicos. Estamos muy conformes con el desarrollo de la obra, creemos que va a tener un impacto muy positivo en lo que tiene que ver con la industria de la pesca, que va a tener ahora una infraestructura especializada. Y bueno, lo que les decía, en abril esperamos ya que podamos hacer la mudanza y que se pueda trasladar en principio toda la pesca nacional y que pueda empezar a desarrollar ahí esta actividad tan importante, que va a significar otro elemento relevante y es que en el muelle 10 y 11, donde hoy está la pesca nacional, que es un muelle que tiene más de 10 metros calados, lo vamos a poder utilizar en otro tipo de servicios. O sea que en este ordenamiento que estamos llevando adelante, pues no solamente la terminal de contenedores, estamos hablando de la terminal de granos, la terminal de celulosa, ahora la terminal de pesca, los muelles públicos van a cumplir ese rol multipropósito que también es muy importante y que hoy lo estamos viendo con los cruceros. Esta temporada de cruceros va a ser una muy buena temporada, mejor que la anterior, que ya había sido muy buena. Y vamos a disponer muchos días con 3 atraques y algunos días con 4 atraques a la vez en nuestro puerto. Y eso de alguna manera también se da porque la utilización de los muelles hoy está mucho más ordenada y estamos brindando mejor servicio. No sé si tiene que ver con eso, esa fila de luces de barcos que se ve en estas noches larga de muchos barcos en la costa, ¿tiene que ver con demoras en la entrada del puerto? ¿Esperas? No. Todas las luces de los barcos que vemos en el horizonte es bien interesante porque son barcos que están esperando para iniciar todo el proceso de los canales de navegación del río de la Plata. Para navegar en el río de la Plata se tienen que utilizar los canales de navegación. Entonces los barcos que vemos en el horizonte, o en Piriapu, y son Punta del Este, son barcos. Estos días en Montevideo la fila era especialmente... Bueno, es una zona de servicio muy importante que da mucho trabajo para los uruguayos. Y esos barcos, algunos ingresan a Montevideo, otros están esperando para ingresar al canal Buenos Aires, para el puerto de Buenos Aires. Otros están esperando para ingresar al canal Martín García y subir hacia Nueva Palmira o hacia los puertos de Rosario. O sea que estratégicamente, y lo han escuchado muchas veces de algunos actores argentinos que dicen por qué en el Uruguay está la llave del ingreso al canal de navegación, y por eso un poco el sentido, yo creo, absolutamente erróneo que se decía para llevar adelante el canal Magdalena. Uno de los motivos cuál era. O sea, todos estos barcos, llevarlos para la costa argentina y que sean los argentinos los que le brinden servicios. ¿Y qué va a pasar con el canal Magdalena, justamente? Y bueno, yo soy muy respetuoso de las decisiones argentinas, pero me parece que no va a avanzar. ¿Que no va a avanzar la obra? No, no, no. Creo que quedó sin efecto. ¿A partir del cambio de gobierno o ya antes? No, ya antes la licitación había quedado desierta, no se había presentado nadie. Ahora, con una visión, me parece, más... Con una mejor visión de la complementariedad portuaria, del sistema de navegación, del rol de los distintos puertos, creo que es una obra que no tiene demasiado sentido. Bien. Juan Curbelo, muchísimas gracias por estos minutos. Buen ser de año. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ustedes, para la audiencia. Muy feliz Navidad y un gran 2024. Nosotros vamos a hacer un corte, pero antes...